Música Lozano contra Salcedo, va por el costado, el disparo, aparece Jurado Inmortal para rechazar a Kornel Y ahora si, Jurado aguanta bien, no, no se vence, no se inca, como se acostumbra, le hace una gran atajada, gran desviada Métela a los tiros de esquina Para que la pelota le dé a él Aquí viene la jugada, el Guamerú, el remate, todavía va el balón a la tribuna, como se salvó el Necaza Gudiño también tuvo mucho que ver, pero el Toluca arma una gran jugada Atención con esta, viene Cobro de pierna izquierda, cuidado con el remate El remate de Chilena, aquí va ahí escurriéndose, ahí va Colcan es caliente, te dejo Vamos a ver Quiñones Y ahora si, Rodríguez Hace valer su calidad, se lanza a la base del poste Ojo, Consalvio, ya está en el área, en la zona peligrosa, ¡el disparo! ¡Millizus! Aparece y responde, va, dos contra dos, Isus, dos malas, dos buenas Esta es una muy buena atajada, le da la pelota del prete, que tiene esta capacidad de aguantar Tratable, rechaza el balón, recupera Guamerú, mete centro, ¡Gudiño! ¡Uh! La pelota iba bajando peligrosamente, Gudiño, la mandó el tiro de esquina Y se va a quedar ahí también, caído Raúl Gudiño al centro Es que se le estaba pasando con todo y que es enorme, estaba viviendo mal y la logra, la logra